Germán, bueno, la consulta es hacia las denuncias que hay de parte de muchos automovilistas de lo que ellos consideran como multas imparciales de la policía caminera. ¿Cómo puedo hacer yo como usuario para defenderme, por ejemplo, de un abuso de un oficial? Lo que me estás preguntando es que dividirlo en dos partes. Una es la conducta de quien conduce el automotor puede estar contemplada dentro de lo que es la ley de tránsito provincial y seguridad vial y dentro de lo que está tipificado en el Código Penal. Si el conductor de alguna forma comete alguna infracción, eso cae dentro de la normativa del Código de Tránsito. Sí, en el momento que se realiza el acta de infracción, la autoridad policial cometa algún tipo de abuso, lo que debe hacer el conductor es concurrir a la fiscalía de la localidad más cercana y formular la denuncia que corresponda, que puede estar desde el abuso policial o bien si afecta la libertad individual del conductor dentro de los delitos contra la libertad individual. Bien, bien, bien. Si yo, lo que se me ocurre en este momento, a mí me detiene la policía caminera en la ruta. Lo primero que hacen es pedirme el carnet de conducir y la tarjeta, lo que se conoce como la tarjeta verde y me lo retienen hasta después de darme la multa, la infracción. No es que primero me dicen cuál es la infracción que yo cometí. ¿Esto está bien? ¿Es legal? ¿Yo le tengo que entregar la documentación? ¿Se la tengo solamente que mostrar? No, la ley habla de exhibición, pero también habla de la facultad que tiene la autoridad de verificar la identidad y vencimiento y demás datos del carnet de conductor y luego de restituirlo, dicen. En consecuencia, considero que es una facultad que tiene de solicitar la entrega de la documentación para verificar la existencia y la corrección de los datos. Perfecto, perfecto. En el caso de que yo, por ejemplo, llegue al puesto de la caminera y después de que me labren la multa, yo le pido al oficial que me diga su nombre, por ejemplo, porque ha pasado casos en los cuales se le pide el nombre al oficial para luego hacer el descargo. Y este no me lo quiere dar. ¿Qué puedo hacer yo como usuario, digamos? Primero, es una obligación que tiene de identificarse con su nombre y número de placas, ¿sí? Está previsto en la ley provincial de tránsito. Si no lo hace, hay que recurrir también a la fiscalía del lugar más cercano o a la policía del lugar más cercano. Bien, 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 bien. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se trabaja en todo esto? Si tenés idea, digamos, ¿yo también puedo generar una denuncia en la Defensoría del Pueblo? Sí, podés generar una denuncia en la Defensoría del Pueblo. No sé qué éxito va a tenerla en cuanto a poder cambiar la conducta de la policía caminera, porque creo que no tiene mucha competencia respecto a eso. Sí podés defender tus intereses como ciudadano dentro del ámbito local. Claro, claro, claro. Perfecto. Germán, otra de las consultas. Si yo... La situación se pone violenta entre el automovilista y el oficial. ¿Se le falta el respeto al oficial de policía? Bueno, ¿qué cargos se aplican en el caso de faltarle el respeto a un oficial de policía, a una autoridad, digamos? Y los cargos dependen de la conducta del conductor. Si hay agresión física respecto del conductor hacia la autoridad, va a ser un delito de lesiones. Y también está el... puede incurrir un delito de resistencia a la autoridad. Ajá. Esos cargos... Es que hay que diferenciar dentro de la misma conducta que puede tener el conductor del vehículo, puede caer dentro del ámbito de lo que es una infracción de tránsito o dentro de lo que implica una acción tipificada por el código penal, ¿sí? Bien, bien. No sé si vos te has tocado patrocinar alguno de estos casos de juicios en contra de la policía caminera, pero ¿qué puedo presentar yo como material que sirva a mi favor en el caso de que yo considere, como automovilista, que la multa que se me está impartiendo es injusta? ¿Qué es lo que puedo presentar como prueba? ¿Qué material sirve, digamos? El material probatorio es libre, es decir, cualquier medio de prueba, ¿sí? Con la formula del descargo puedes presentar en el juzgado de falta cualquier medio de prueba porque el principio es el de la libertad probatoria. Bien. ¿Hace falta sí o sí un abogado? ¿Lo puedo hacer personalmente sin necesidad de un abogado patrocinante? ¿Es muy difícil el descargo? ¿De qué consta? Es simple y se puede hacer sin necesidad de un abogado patrocinante, personalmente. ¿Cuánto demora normalmente una resolución judicial acerca de...? La resolución es del juzgado de falta respecto a la infracción. Bien. ¿Cuánto se demora normalmente? ¿Tiene un tiempo estimado? No debe tener... Dentro del año sale la resolución. Bien. Depende si el supuesto infractor comparece ante el juzgado de falta, efectúa el descargo, en ese caso va a demorar un tiempo más prolongado, o si queda rebelde y no efectúa el descargo. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Germán, esto era básicamente lo que queríamos consultarte acerca de cuáles son las libertades y garantías que podemos aplicar como automovilistas en caso de sentir una violencia por parte de la policía caminera. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho el contacto.